Muy buenas chavales, tremendo lo que está pasando con el tema de Ana Obregón como todo el mundo, todos los medios están hablando del tema tengo que deciros que hay una cosa muy grave que ha sucedido que lo voy a contar en el canal principal, en el canal Jojo Vlog dentro de unos minutos, estar atentos pero lo que sí es verdad es que yo me quedo con las primeras palabras de Ana Obregón en redes que ha dicho que le ha llegado un rayo de luz en plena oscuridad que ahora tiene otra vez amor a la vida que eso es muy importante pero hay mucha gente que se está pasando de la raya, criticándola diciendo auténticas baballadas como que cuando tenga esta cría 12 años que Ana va a tener 80 luego esta gente es la misma que deja a los nietos con sus abuelos todo el día y se tocan las narices y creo de verdad, de corazón, que Ana Obregón está preparada para ser madre completamente y que si no lo estuviera, ella tiene familia y dinero para protegerla y para hacer que esa cría tenga una vida que ella quisiera a todo el mundo y que hay personas que tienen 18 años que han tenido hijos y que han sido los más desgraciados o sea, la edad es un factor que sinceramente me parece muy triste y los que la atacan por lo de cómo ha sido el embarazo y demás de verdad os lo digo que tienen un problema porque esto es un pacto entre dos personas además la legislación estadounidense es muy dura y muy estricta no es la de estos países que se han salido documentales de Europa que se explotan a personas que tienen necesidades o sea, que de verdad es muy diferente el tema y creo que no tienen ni idea de cómo es Ana Obregón que en ese sentido es más moderno que muchas personas que la están juzgando ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, suscribiros un beso enorme y pasaos por Juanjo Blog que pronto tengo una sorpresilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!